yo soy andrey moreno como están espero que estén súper bien vamos a hablar hoy de cómo puedo yo si tengo una tienda de barrio o si tengo una panadería o si tengo una droguería o si tengo un almacén muy pequeño cómo yo puedo mejorar tres puntos supremamente sencillos que voy a dejar en este vídeo entonces si usted es dueño de un negocio de esta tipología de una ferretería algo muy sencillo nada grande superficie este vídeo lo puede servir entonces lo primero que debemos hacer en términos generales es crear un protocolo de atención o sea cómo voy a atender a los clientes yo tengo empleados tengo que entregarles una idea de cómo deben saludar si se les tutea si se les sustea si se les dice por el nombre usted debe crear una una metodología de salud una metodología de cómo va a usted a presentarse o cómo cómo quiere usted atender a los clientes usted y sus empleados lo segundo que usted puede hacer rápidamente es crear estrategias de fidelización instantánea que es una estrategia de fidelización instantánea es algo tan simple pero tan útil que usted lo puede aplicar inmediatamente pues qué pasa una persona llega a su tienda supongamos que tiene usted en una tienda barrotes donde vende frutas verduras mercado este tipo de cosas llega una persona a su tienda la persona le compra diez mil pesos diez dólares de lo que usted lo quiera manera llamar en la moneda que ustedes tengan y usted tiene unas frutas que están próximas a vencerse o están muy maduras o están maduras ya y usted sabe que no las va a vender las va a tener que tirar a la basura entonces algo tan sencillo tan simple es en lugar de usted tirar sus frutas la basura en tres o cuatro días usted le va a decir mire señor señora estimado cliente por su compra le vamos a regalar dos de estas manzanas que están perfectas para que se las consuma hoy están maduras están hermosas se las vamos a obsequiar por su compra usted queda como un rey se queda como una reina porque usted no le va a decir al cliente que esas manzanas se le quedaron en el inventario se le van a dañar y las va a tener que botar no usted va a quedar como un rey porque se le va a decir que se les está regalando y estoy hablando de manzanas pero puede ser cebollas pueden ser peras pueden ser durandos lo que usted quiera lo que usted tenga en cosecha o lo que usted quiera y desee realmente regalar porque hay puntos que realmente compran producto para regalar porque quieren fidelizar a sus clientes entonces algo tan sencillo como esto usted lo puede llevar a cabo ya en su negocio y lo puede empezar a ejecutar de manera que las personas empiecen a entender no yo prefiero ir a esta tienda porque allá al menos me regalan el cilantro algo tan sencillo 200 pesos de cilantro allá me regalan una pera cada vez que voy o cada vez que compro 10 mil pesos o 20 mil pesos 5 dólares o 10 dólares me regalan algo me están obsequiando algo y las personas latinoamericanas son muy muy susceptibles del obsequio de la ñapa eso es algo general no solamente pasa en colombia eso pasa en muchos países de latinoamérica cuando usted recibe algo adicional por lo que está comprando usted se siente muy satisfecho con el servicio y eso le genera fidelización de clientes señores es una estrategia súper básica súper rápida muy útil para hoy en día aumentar las ventas incrementar las ventas es eso si quiere más estrategias en el comentario el primer comentario le voy a dejar una capacitación de servicio al cliente porque se cree su portafolio o su entrenamiento gerencial de servicio al cliente para su tienda no solamente es para grandes superficies no es para todo tipo de tiendas porque todo el mundo merece ser bien atendido y la mejor estrategia se puede tener hoy en día suscribirse a mi canal para que pueda seguir recibiendo este tipo de metodologías con mucho gusto yo lo hago si quiere en los comentarios andre y que hago yo tengo una ferretería y se me metió un constructor aquí al lado se metió un grande aquí al lado al otro que podría hacer yo con mucho gusto puedo generar una metodología en la que lo pueda aprender yo más de 10 años trabajando en retail y trabajando en tiendas de barrio negocios desde grandes superficies o sea cadenas de supermercados muy gigantes hasta tiendas de barrio y tiendas muy pequeñitas entonces les puedo recomendar las recomendaciones de lo que podríamos hacer para incrementar las ventas un gran abrazo a todos me encanta transmitir este tipo de información espero les sea útil y nos vemos en el próximo vídeo